¡Mira el baile! Por qué te la llevaste, 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 siquiera mi mujer, ella era mi amiga, mi esposa, mi amante, por qué te la llevaste, siquiera mi seré. ¡Luzón, chamamita! ¡Luzón, chamamita! Y yo era mi amiga, mi esposa y mi amante Porque te lo llevaste, que era mi de pie No señor, tú ya sabes que las hice Y te seguiré queriendo Hasta luego ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste? Si era mi mujer Ella era mi amiga, mi esposa y mi amante Porque te la llevaste, que era mi mujer Chucho, mi mol, Santa María ¿Cómo se llama? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste? Si era mi mujer Porque ella era mi amiga, mi esposa y mi amante ¿Por qué te la llevaste? Si era mi mujer ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, cómo no Bueno, pues fíjense que esta noche estamos atacando muy duramente Porque viene calientito el material Del compacto número 15 ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste? ¡Gracias!